Soy María Clara Lacutir, exministra de Comercio, Industria y Turismo, Presidenta de la Cámara Colombo-Americana AMCHAN Colombia. Soy la voz de quienes creen que la reforma laboral tiene un problema estructural, ya que aleja el vínculo entre el desarrollo económico y el desarrollo social, el cual es necesario para que la iniciativa ayude a reducir brechas sociales. Un estudio de FEDESARROYO muestra que el 72% de las personas que tienen un empleo logran salir de la pobreza, mientras que solo el 9% de las que reciben un subsidio lo hacen. Como está planteada la reforma laboral, se pierde la gran oportunidad de actualizar el Código Sustantivo del Trabajo, que data de 1956. También se pierde la oportunidad de generar nuevas modalidades laborales para responder a las nuevas necesidades de los trabajadores, en especial la población joven a la que debemos llevar a tener empleos formales. También va a afectar de forma importante el empleo formal y golpeará con más fuerza los emprendimientos y las pymes, que son el 90% de los empleadores de Colombia y que no tendrán la capacidad de asumir el costo de la cadena de responsabilidades que se le asigna en el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!